Bienvenidos a este encuentro El día de hoy veremos la República Liberal en Colombia Nuestro objetivo, reconocer el desarrollo histórico de Colombia Entre 1930 y 1946, como conceptos claves tendremos Revolución en Marcha, Partido Liberal, Olaya Herrera, López Pumarejo, Gaitán Y como pregunta, ¿cuáles han sido los aportes más trascendentales de la República Liberal para Colombia? Primero veremos los antecedentes, después veremos los presidentes y sus gobiernos Y finalmente sus consecuencias Comencemos ¿Qué fue la República Liberal? La República Liberal fue un periodo de tiempo de la historia de la República de Colombia Comprendido entre 1930 y 1946 Y se caracterizó porque el Partido Liberal, por fin, después de más de 40 años, llega al poder Se caracteriza además por una profunda modernización del país Y también el aumento de la violencia política Este periodo contó con tres presidentes que estuvieron en cuatro periodos Enrique Rayarrera, Alfonso López Pumarejo en dos ocasiones Y Eduardo Santos Montejo Como antecedentes a este periodo, tendríamos primero La fundación del Partido Liberal como tal en 1849 por José Ezequiel Rojas Segundo, la hegemonía conservadora entre 1904 y 1930 Período donde los liberales no pudieron acceder al poder Tercero, la división conservadora en la campaña de 1930 Entre el general Vázquez Cobo y Guillermo Valencia Cuarto, un antecedente internacional La revolución rusa y el comunismo Dados en 1917 Que trajeron nuevas ideas políticas Quinto, el crack del 29 La gran depresión en Estados Unidos en 1929 Que causó unos cambios económicos y estructurales bastante importantes Y pues algunos acontecimientos más Como por ejemplo el asesinato de Rafael Uribe Uribe También es importante determinar Cómo era la estructura de los partidos políticos en ese momento Existen tres grandes grupos muy importantes Que marcan la vida política Por un lado los gremios económicos Por otro los partidos políticos Y finalmente la iglesia Ellos son los que determinan las alianzas y las oposiciones Que marcan el desarrollo de la política nacional En ese sentido, en el Partido Conservador Tendremos la derecha elitista Liderada por Laureano Gómez Mientras que una derecha popular Va a estar liderada por Gilberto Alzate Avendaño En el Partido Liberal El ala elitista Estará dirigida por Eduardo Santos Alfonso López Plumarejo Y Alberto Lleras Camargo Mientras que en el ala popular Tendremos a Jorge Eliezer Gaitán ¿Cómo se darán estas presidencias y estos mandatos? Aquí en esta foto Tenemos a nuestros tres grandes personajes En el centro Enrique Lallarrera A la izquierda Alfonso López Plumarejo Y a la derecha Eduardo Santos Montejo Ellos gobernarán de la siguiente forma En primera instancia Enrique Lallarrera Del 30 al 34 Alfonso López Plumarejo Del 34 al 38 Y repetirá Del 42 al 45 Y Eduardo Santos Montejo Del 38 al 42 Cabe resaltar Que Alfonso López Plumarejo En el 45 renunciará Y asumirá Como designado presidencial El señor Alberto Lleras Camargo Del 45 al 46 Quien eventualmente Volverá a ser presidente El primer gobierno De la República Liberal Fue Del señor Enrique Lallarrera Del 30 al 34 Se caracterizó por Que repartió los cargos públicos De una manera más equitativa Entre liberales y conservadores Además Enfrentó la crisis del 29 Lo que ocasionó Una caída en los precios del café Y también Una parálisis En obras públicas Y en inversión extranjera Además Afrontó La guerra con el Perú En 1932 Unos aportes importantes De él Estudió en alrededor Del impulso Al proteccionismo Estimulando la industria nacional Debido a esto Al crack del 29 También creó instituciones Como la Caja de Crédito Agrario Y el Banco de Crédito Hipotecario El BCH Generó la reforma laboral Que implementó La jornada laboral De 8 horas El derecho a la sindicalización Y el derecho a huelga Además Implementó El uso de la cédula A los mayores De 21 años Y Como ya lo habíamos indicado Enfrentó la guerra Con el Perú En el 32 Que terminó Con la firma Del protocolo De Río de Janeiro Lo que va a marcar Las fronteras definitivas Con este país El segundo gobierno Fue del señor Alfonso López Pumarejo Y fue llamado La revolución En marcha Término Muy importante ¿Por qué? Porque este gobierno Fue un gobierno Radicalmente reformista Y progresista Sus reformas Sin embargo Sufrieron una fuerte oposición Por parte del clero Los industriales Y los latifundistas Quienes Se unieron en la APEN La acción patriótica Económica nacional Para generar oposición Además En su gobierno Se forma una disidencia Radical del liberalismo El Partido UNIR Fundada por Jorge Eliezer Gaitán Aquí Repito Es muy importante Tener en cuenta Todo el contexto De la revolución rusa Y el auge Del comunismo Porque son esas ideas Las que van a llegar A las clases obreras Y eso causará Nuevas ideas Y nuevas exigencias En la clase obrera nacional Aportes y reformas Muy importantes El gobierno Más importante De la República liberal Fue este Tenemos básicamente Cuatro Primero Derechos de los trabajadores Aquí se formalizó Como tal El derecho a huelga Ya Olaya Lo había permitido Pero aquí se formaliza Legalmente Segundo Se crea la CGT La central obrera De trabajadores En cuanto A la reforma agraria Él plantea Una ley de tierras Que da acceso A terreos baldíos La prohibición De desalojos Y el derecho Del estado A expropiar Esto queda contemplado También en la reforma Constitucional Del 36 Eso quiere decir Que va a ser Una nueva repartición De las tierras Trabajables En el país Tercero Unas reformas Económicas En este caso Crea un estado Más intervencionista Al estilo De Estados Unidos Con el New Deal Segundo Determina la función Social De la propiedad Privada Eso quiere decir Que la propiedad Privada Tiene una Característica Y un enfoque Hacia el servicio De la sociedad Tercero Importantísimo Una separación De poderes Entre la iglesia Y el estado Cosa Que había estado Claramente marcada En la hegemonía Conservadora En donde la iglesia Tenía un poder Muy grande Tanto así Que era una institución Paralela Al estado En el gobierno De López Eso Se Reduce Y finalmente El impulso A la sustitución De importaciones Fomentando La industria Nacional Y también Tenemos la Reforma Educativa En donde Tenemos la Laicización Y liberación De la educación Básica Y media Eso quiere decir Que el papel De la iglesia No va a ser Tan determinante En la educación Y segundo Es quien va a facilitar El campus actual De la Universidad Nacional De Colombia Tercer gobierno Eduardo Santos Y la convivencia Nacional Él va a estar En el gobierno De 1938 A 1942 Su gobierno Fue más bien De corte Moderado Por lo que También fue llamado La gran pausa Y en él Se interrumpieron Muchas de las Reformas De López Afrontó La segunda Guerra Mundial Estrechando Lazos Con Estados Unidos Y generando Un control A las actividades Económicas De los ciudadanos Alemanes En Colombia Tanto así Que se crearon Campos Donde se concentraban Los alemanes Acá en Colombia Para poderlos Vigilar En algunos momentos Y en algunas instancias Sus aportes Creó el Instituto De Fomento Industrial IFI Que era una institución Del estado Que se encargaba De invertir Y prestar Dinero A propuestas Industriales De esa forma Se impulsó Pues la creación De empresas Como Cimesa La Siderúrgica De Medellín Y Coyantas ASEP Entre otras Y también Fundó La Radiodifusora Nacional De Colombia Y la Escuela De Cadetes De Policía General Santander Cuarto gobierno Alfonso López Pumarejo Vuelve al poder Del 42 Al 45 Este gobierno Contrastó mucho Con el primero Este fue mucho Más moderado Debido a la oposición Que generaron Los latifundistas Los industriales La iglesia En ese segundo gobierno Él dio un paso atrás Y fue mucho más Moderado Se vio involucrado En diversos escándalos Como por ejemplo Su esposa estaba enferma Y él viajaba mucho Al exterior con ella Dejando de lado Los destinos del país También se le acusó De tráfico De influencias Con su hijo mayor El futuro presidente Alfonso López Miquel En los casos Por ejemplo La Trilladora Tolima Y la cervecería Bavaña En ambos Estaban involucrados Personas alemanas Que en ese momento Tenían restringida Su capacidad Económica Debido a esos escándalos Tuvo que renunciar En 1945 En favor del Designado presidencial Alberto Lleras Camargo Quien eventualmente Volverá también A ser presidente El final de la República Liberal Se caracterizó Porque en las elecciones De 46 Los liberales Se presentaron Unidos Por un lado Estuvo Jorge Lézer Gaitán Representando al UNIR Y por el otro Gabriel Turbay Representando al sector Oficialista Además de los escándalos Además de los escándalos Que tenía el presidente Alfonso López Pumarejo Esto causa Que los conservadores Estén más unificados Y llegaran al poder De nuevo Con el presidente Mariano Ospina Pérez Y de esta forma Terminará La República Liberal ¿Qué consecuencias Trajo este periodo Para Colombia? Primero Se formalizaron Las relaciones laborales ¿Vale? Por medio de las leyes Que aprobó Enrique Ola Herrera Y Alfonso López Pumarejo Se autorizó La existencia De sindicatos El derecho a huelga El derecho a la secesión La intervención Del Estado En la economía Por ejemplo La jornada De 8 horas Las horas extra Entre otras Segundo Se reivindicaron Derechos civiles Por ejemplo La defensa De la familia De la mujer Y los hijos naturales Entendamos hijos naturales Como aquellos Por fuera del matrimonio Que en ese tiempo No tenían derecho Además Estableció El sufragio universal Para hombres Antes de esa época No todos los hombres Podían votar Solamente votaban Los que fueran mayores De 21 años Que supieran leer Y que tuvieran Una determinada Renta mensual Que tuvieran Un determinado Salario mensual Para poder Evidenciar Que pertenecían A una clase Económica En la República Liberal Esto se derroga Y ahora Solamente es Necesario Ser hombre Y mayor De 21 años Tercero Se incrementa El desarrollo Industrial Conforme Al desarrollo Del siglo XX Digamos que El desarrollo Que se dio En la hegemonía Conservadora Fue un desarrollo Incipiente Y aunque hubo Avances Ese desarrollo Se enfocó Más En garantizar Unas prebendas Económicas Para ciertos Sectores De la sociedad Ahora En la República Liberal Se buscó Un Estado Que garantizara Una economía Conforme al siglo XX Tanto para Las partes Industriales Como también Para los Trabajadores De esta forma Se crean Empresas Como Avianca Que pues ya había sido Creada Solo que se llamaba Escapta Cimesa La Siderúrgica De Medellín Acer E instituciones Como el IFI Y el BCH También tendremos La separación De la iglesia Y el Estado Y la reforma A la educación Se le devuelve Ese control A la educación Al Estado Ya que A partir de la Constitución Del 86 Y el concordato Del 86 La educación Era Propuesta Por la iglesia Católica A nivel Curricular A nivel De evaluación A nivel Institucional Eso Se cambia Y ahora Tenemos una sociedad Laica Que está Bajo el control Directo Del Estado Y finalmente Se estableció La frontera Con el Perú A través De la guerra Con el Perú Del 32 Y la firma Del protocolo De Río de Janeiro Lo que Pues Determina la frontera Con este país Algunas efemérides Que tenemos Por acá En el 32 Guerra con el Perú En el 34 Los protocolos De Río En el 35 El campus De la Universidad Nacional En el 36 La reforma Agraria de López En el 36 También el sufragio Universal Para hombres En el 39 Estaría la segunda Guerra Mundial En el 40 Se funda la escuela De cadetes De policía General Santander En el 40 También La empresa De aviación Escalta Pasa a ser Avianca En el 42 Colombia Declara la guerra Al Eje De una forma Muy nominal ¿No? En ese sentido ¿Cuáles han sido Los aportes Más trascendentales De la República Liberal Para Colombia? Por favor Quiero que me Respondas eso En los comentarios No es nada más Ha sido un gusto Si el video Te ha servido en algo Por favor Dale like Suscríbete No se te olvide Explora las listas Hay información Muy interesante Y también Ve a los videojuegos Didácticos Que están En la página Principal No es nada más Un abrazo Y no se te olvide Aprender Es un placer No es nada más Es un placer